La Iglesia Católica de Irlanda Por más de 200 años, la Iglesia Católica de Irlanda acogió a mujeres en asilos llamados Las Lavanderías de las Magdalenas, prostitutas, huérfanas, abusadas, enfermas y embarazadas. Reverenda madre, ¿le importaría comentar sobre lo que está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? En 1960, dos sacerdotes fueron enviados a dichos asilos para investigar un posible milagro. Este lugar me repugna. La gente que maneja este lugar me da asco. La manera como estas mujeres son tratadas me horroriza. Creo en Dios. Pero hacer esta clase de trabajo no te acerca a Dios. Mira a tu alrededor. ¿Te parece que Dios está aquí? Su informe nunca fue presentado. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! El monasterio. Padre, aquí no hay ninguna mujer buena. ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.